¡Súbelo! ¡Suéltame, señores! En este tipo de situaciones a veces las palabras se escapan porque las emociones hacen acto de presencia. No se imaginan la satisfacción y el orgullo que siento de estar aquí en Alto Mayor. Comencé a trabajar con el maestro Wilfrido Vargas en el año 1973 y una de mis misiones era visitar los pueblos de la República Dominicana a llevar su música a las emisoras de radio, ¿no? Y recuerdo que Alto Mayor era un punto objetivo de venir a traer temas como Así, Así, El Jarrotillado, Las Avispa, Chavo y esos temas. Eso me dio una connotación muy especial de cariño con Alto Mayor y todo en este. Cosas de la vida, señores. Cosas de la vida. En algún momento caminaba por el malecón de la capital dominicana muy próximo a un centro muy conocido en esa época llamado Manresa que era algo como una finca de los padres donde hacían retiros. Pero ahí había una heladería también. Una heladería. Yo voy a como me lleven mi heladito ahí a Manresa caminando por Manresa veo un tipo con un maldito swing en esa época aquí hay una figura de ambiente y lo que estamos en el espectáculo sabemos hay un prototipo de swing que aquí lo estableció la figura perteneciente al combo show de Llori Ventura Pablito Batrila pero ese muchacho que yo vi allá cerca de Manresa superaba el swing de Pablito buen mozo joven glamuroso y yo lo abordo le digo ve acá tú eres artista tú cantas yo dice sí yo canto pero yo estoy como en otra onda yo no porque tú sabes yo trabajo con el maestro Wilfrido Vargas tenemos un programa de televisión el maestro hace en esa época Wilfrido en vivo entonces tú tienes el swing para ir al programa entonces se me marcó a mí la mente y en el concepto de que él me proyectaba esa imagen sin yo saber de su simpatía a la figura de Héctor Llori un aplauso bonitillo glamuroso y verbo y notor pero oigan las cosas de la vida un colega que lamentablemente falleció recientemente era un productor como de eventos en discoteca que después fue el productor del show del mediodía y hasta conductor del show del mediodía estoy hablando de Ramoncito Frías Ramoncito organizaba un espectáculo en las bibliotecas donde esos muchachos jóvenes tenían oportunidad de presentarse pues señores un día yo vengo a un nuevo evento y la atracción la atracción de ese día en el evento de Ramoncito Frías eres el señor que está ahí Gero Núñez haciendo el personaje ¿ustedes saben de quién? de Héctor Lavoe cuando yo lo veo con ese con ese cajita ¿cómo que le llaman a veces? de Conduroy color vino digo yo arranqué con el maestro Luis Lino Vargas le digo maestro vi un muchacho ahí que tiene un maldito su hijo y entonces él imita Hector Lavoe entonces me dice Luis Lino bueno amigo mire usted productor usted que sabe yo no veo el programa pero yo lo llevo el programa no como Germán Núñez yo lo llevo como Héctor Lavoe y yo lo presenté como Héctor Lavoe señores Wilfrido en vivo hasta el director del canal llamó para saber si era verdad que era Héctor Lavoe en vivo que estaba ahí denme un aplauso a este caballo que está ahí oye hasta don Jackie Núñez Sonia Silvestre se aparecieron allá es por Lavoe aquí porque no no cuando Sonia Silvestre me dice pero es mi primo de la mayor eso fue cierto pero mira esa fue la realidad mire muchachos estamos hablando de 47 años atrás imagínense entonces ha de saber usted el orgullo la satisfacción y la hermandad que me han tenido por tantos años con Germán Núñez verlo transitar al lado de la figura máxima del género tropical salsa el dominicano Johnny Pacheco pertenecer a la afania es que Germán Núñez y no 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 miren señores es una noche de emociones que estamos viviendo aquí con el delito respeto para el público es una noche hermosísima de recrear todo ese proceso y lo más grande que tiene Germán Núñez no ese talento que yo le dio sino la calidad de su sencillez como persona y como ser humano en los mejores momentos ha sido siempre el mismo el éxito nunca ha alterado su forma ni su personalidad por eso te amo te respeto te quiero y me siento orgulloso de haber sido tu descubridor porque si no te encuentro ahí en Manresa y te llevo a Wilfrido en vivo y después Wilfrido integró a la banda y la primera gira que hizo fue Nueva York y Haití señores ustedes no se imaginan con la satisfacción con el orgullo con la plenitud que uno comparte un momento como este esto a mí me da vida esto me da energía y me da la satisfacción de que siempre hemos sido una puerta abierta para todo el mundo desde nuestros programas cuando llegamos a la televisión que en esa época había una élite impenetrable y que no era fácil llegar a la televisión cuando yo llegué sin embargo yo fui puerta abierta para todo el mundo y a orgullo menciono aquí hablar de figuras como Michael Miguel como Nelson Javier el Cocobrido como el Capre Pachá hablar de hablar de Miguel Ángel hablar hablar de Luis Zapata Sánchez hablar de Tommy Amelo hasta Miguel Ortega salió en televisión en esa época por Domingo Bautista entonces esta es una de las grandes satisfacciones que yo tengo el Capre de que yo fui una puerta abierta sin reservas sin recelo no no bien para todo el mundo y esta satisfacción es que esta noche Acomayor me permita estar presente en este reconocimiento más que merecido a este hermano del alma gran artista gran hombre de Acomayor mi hermano el Magdalena de Núñez aquí está el momento llamamos a las autoridades que junto a Domingo Bautista van a hacer entregas de un gran reconocimiento el aplauso para Kerman Núñez homenaje en vida me acompaña la honorable gobernadora provincial bienvenida señora gobernadora licenciana Julia Mary Vázquez licenciada Roosevelt también con nosotros nuestro alcalde Amado de la Cruz vamos venga para acá directora provincial del Ministerio de la Mujer Ruta González Miguel Mañez los miembros del comité por favor que estén aquí que suban por favor los miembros del comité Sandoval doctor Sandoval Orlando Conalí todos los miembros del comité que estén por aquí por favor que se salgan y que suban vamos a entregarle junto a las autoridades con Domingo Bautista anything